Música Lunes de la novena semana del tiempo ordinario Memoria de San Bonifacio, Obispo y Mártir Evangelio y lecturas del día lunes 5 de junio del 2023 Lectura del libro de Tobías Yo, Tobit, seguía el camino del bien y de la justicia todos los días de mi vida y daba muchas limosnas a mis hermanos, los judíos que habían sido deportados junto conmigo a la ciudad de Nínive en Asiria Durante el reinado de Azaradón regresé a mi casa y me devolvieron a mi esposa, Ana y a mi hijo Tobías En Pentecostés, que es nuestra fiesta de acción de gracias por las cosechas me prepararon una gran comida y me dispuse a comer Cuando me trajeron los platillos y vi que eran tantos le dije a mi hijo Tobías Ve a buscar a alguno de nuestros hermanos pobres, cautivos en Nínive que tenga puesta en el Señor toda su mente y todo su corazón y tráelo para que coma conmigo Yo te esperaré hasta que vuelvas Tobías se fue a buscar a alguno de nuestros hermanos pobres y al regresar me dijo Padre Yo le respondí Dime hijo Él prosiguió Asesinaron a uno de nuestro pueblo Lo llevaron a la plaza Lo ahorcaron Y ahí está todavía De un salto me levanté de la mesa Sin probar bocado Y llevé el cadáver a una casa Hasta que el sol se ocultara y lo pudiera sepultar Volví a mi casa Me lavé Y comí con lágrimas mi pan Recordando las palabras que el profeta Amós pronunció contra Betel Todas las fiestas de ustedes se convertirán en llanto Y todas sus canciones en lamentos Y rompía a llorar Cuando el sol se metió Fui Cabé una fosa Y lo enterré Mis vecinos se burlaban de mí Y me decían Este hombre nunca va a escarmentar Ya una vez lo condenaron a muerte por este mismo delito Pero se escapó Y ahora sigue enterrando a los muertos Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo 111 Dichosos los que temen al Señor Dichosos los que temen al Señor Y aman de corazón sus mandamientos Poderosos serán sus descendientes Dios bendice a los hijos de los buenos Dichosos los que temen al Señor Fortuna y bienestar Dichosos los que temen al Señor Se la alquiló a unos viñadores Ya solo le quedaba por enviar a uno Su hijo querido Y finalmente también se lo envió Pensando A mi hijo Si lo respetarán Si lo respetarán Pero al verlo llegar Aquellos viñadores se dijeron Este es el heredero Vamos a matarlo Y la herencia será nuestra Se apoderaron de él Lo mataron Y arrojaron su cuerpo Fuera de la viña ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores Y dará la viña a otros ¿Acaso no han leído las escrituras? La piedra que desecharon los constructores Es ahora la piedra angular Esto es obra de la mano del Señor ¿Es un milagro patente? Entonces los sumos sacerdotes Los escribas y los ancianos Quisieron apoderarse de Jesús Porque se dieron cuenta De que por ellos había dicho Aquella parábola Pero le tuvieron miedo a la multitud Dejaron a Jesús Y se fueron de ahí Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión En la parábola de los viñadores homicidas Primero asesinan a los siervos Y por último al hijo del patrón de la viña Para apropiarse de la herencia A Jesús le escuchan los fariseos Ancianos y sacerdotes A quienes se dirige para hacerles entender Cuánto han caído bajo Por no tener el corazón abierto A la palabra de Dios Este es el drama de aquella gente Pero también el nuestro Se han apropiado de la palabra de Dios Y la palabra de Dios la convierten en su palabra Según sus intereses Según sus ideologías Sus teologías Pero para su provecho Y para su servicio Y cada uno la interpreta según la propia voluntad Según el propio interés Aquí está el drama de este pueblo Y para conservar esto Asesinan Así como lo hicieron con Jesús La parábola de los viñadores homicidas Es un resumen de la historia de Israel Esto es lo que nos trae el Evangelio de hoy Donde se describe parte del conflicto con los sacerdotes Los ancianos y los escribas Jesús da a conocer a los escribas y ancianos Cuál es el origen de su autoridad Él es el hijo El heredero Al mismo tiempo Denuncia el abuso de autoridad de los viñadores Sacerdotes y ancianos Que manipulan la religión Porque no quieren perder la fuente de sus ingresos Pero la tentación del poder es permanente Y para todos Por eso vale la pena Que nos confrontemos con valentía y sinceridad Con el mensaje del Evangelio Una lectura honesta del texto Nos obliga a preguntarnos si el Señor Es la piedra fundamental en nuestras vidas O si, por el contrario, es un estorbo Una piedra de tropiezo Si nosotros no respondemos a sus expectativas Dios dará el viñedo a otros Y seguirá abriendo caminos nuevos A su proyecto de salvación Con otras gentes que produzcan los frutos de justicia Que Él quiere en su viñedo Hoy más que nunca Conviene tener en claro el proyecto de Jesús Y la intención de los hombres de poder Mucho nos quejamos Porque hoy nuestra iglesia está en crisis Pero, ¿no estará Dios preparando el camino Para el nacimiento de una iglesia más fiel a su proyecto del reino? ¿No es necesaria esta crisis Para que nazca una iglesia menos poderosa Pero más evangélica Menos numerosa Pero más entregada a hacer un mundo más humano? ¿Será que vendrán nuevas generaciones más fieles a Dios? En nuestra vida de cristianos Por tanto, debemos aceptar con confianza y humildad La misión personal que Cristo nos pide Misión de predicar y vivir la caridad Defender la vida Promover la oración entre nuestros familiares Amigos Y entre todos los que nos rodean Pidamos a Dios nuestro Señor Que nos conceda esta confianza y humildad Dios quiere frutos de nosotros Primero, nuestra santidad personal Luego, un constante apostolado entre nuestros amigos A quienes nuestro ejemplo y nuestra palabra Les anime a acercarse cada día más a Cristo Finalmente, el mundo Que se convertirá en un mejor sitio para vivir Si santificamos nuestro trabajo profesional Nuestras relaciones sociales Y nuestro deber hacia el bien común ¿Qué clase de viñadores somos? ¿De los que trabajan duro? ¿O de los que se irritan cuando el dueño envía a sus siervos A cobrarles el alquiler? Podemos oponernos a los que tienen la responsabilidad De ayudarnos a proporcionar los frutos que Dios espera de nosotros Podemos poner objeciones A las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia y del Papa Los obispos, o quizás más modestamente De nuestros padres Nuestro director espiritual O de aquel buen amigo Que está tratando de ayudarnos Podemos, incluso, volvernos agresivos Y tratar de herirles O hasta matarlos Mediante nuestra crítica y comentarios negativos Deberíamos examinarnos a nosotros mismos Acerca de los motivos reales de dicha postura Quizás necesitamos un conocimiento más profundo de nuestra fe Quizás debemos aprender a conocernos mejor A efectuar un mejor examen de conciencia Para poder descubrir las razones por las que no queremos producir frutos Padre bueno todopoderoso Gracias por darnos la vida Y cuidarla con tanto esmero Hoy nos acercamos humildemente a ti Mediante esta oración Porque sabemos que te hemos fallado Al desviarnos del camino de la gracia Que nos puede llevar a la santidad Señor eterno Tú nos has entregado una porción muy amada de tu viña Tus palabras en el Evangelio Tu cuerpo en la Santa Eucaristía Así como tu presencia en los prójimos que nos rodean Son dones que hemos recibido de ti gratuitamente Ayúdanos a comprender que la mayor riqueza que hemos recibido Eres tú mismo Señor Jesús Transforma nuestra vida Para que produzca los frutos para los cuales fue creada Amado Maestro Jesús Cuántas veces hemos ofendido tu corazón Hemos rechazado tus palabras Hemos puesto en duda tus mandamientos Te pedimos Señor Que nos perdones Y no obres conforme a nuestros pecados Sino según tu misericordia Santísima Virgen María Ayúdanos para que podamos trabajar con amor Para que podamos dar fruto El fruto que Dios nuestro Señor Espera de nosotros Para que seamos agradables ante Él Y siguiendo sus mandatos Podamos obtener la vida eterna Que Dios nos bendiga a todos Amén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!